hola como andan bienvenidos a futbolero en cuarentena soy pato bloom y hoy me acompaña una de las voces más conocidas de colombia y toda américa latina siendo parte de las más prestigiosas cadenas y medios de comunicación como espn y actualmente trabajando para direct tv sports blue radio y caracol televisión se dice que donde él va hay rumor de buen fútbol con ustedes tito puchetti como a todo tito pato qué gusto sí pues bien 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 acá afortunadamente pues uno tiene todo no hay gente que no tiene casa no tiene los medios para estar bien teniendo casa pero nosotros afortunadamente todo bien espero que tú pato estés también de la mejor manera bienvenido siempre crack esta es tu casa me gustaría iniciar conversando sobre las diferencias en el relato deportivo en radio y televisión ya que tú eres una palabra autorizada en la materia esto tomando en cuenta el estilo el tono y la descripción de las jugadas linda linda pregunta porque uno ve a veces colegas que lo hacen muy bien muy bien que relatan en radio y televisión y hacen la diferenciación otros que de pronto les toca y no diferencian mucho miren en la radio vamos a empezar con la radio la radio uno se tiene que imaginar que la gente no está viendo absolutamente nada y en la radio es fundamental ir describiendo la jugada pero el lugar donde se está realizando la jugada y eso es mucho tiene que ver con el tono cuando sale un equipo por abajo ahí va un tono descriptivo pero no tienes que ir tan arriba la pelota la va sacando el arquero por abajo la va dominando el número 2 el número 2 que es el patrón bermúdez va abriendo rápidamente la mitad para chicho serna chicho que la para va abre por la banda derecha a partir de que va llegando se va subiendo el tono así es la radio la radio todo todo sale de nuestra voz en esa en esa parte yo creo que la radio es es absolutamente descriptiva en cuanto a televisión ahí empezamos a cometer los errores cuando venimos mucho tiempo de la radio la pelota va en la mitad de ustedes también de la para con la pierna derecha juega por el costado y den para que la reciba todo eso lo está teniendo la información lo que pasa es que es muy difícil de ligar no de eso como hacemos para desligar tener data data datos va saliendo el patrón bermúdez el jugador que pasó por el quindío que estuvo en benfica mete la pelota para chicho serna que recibe chicho que se reconvirtió como volante central abre por el costado derecho allí está llegando rápidamente el negro y barra el negro y barra que lleva cinco asistencias no todas las veces tiene unos datos no pero uno va escribiendo y se puede ir saltando la jugada recibe y barra pero ya rápidamente tiene dos posibilidades una meter por la misma banda para basualdo o volver con chicho serra prefiere la segunda opción va con el chicho chicho levanta abre por ahí eso es más para para televisión no es eso me parece que es básicamente es el lenguaje y la posibilidad de inscripción que tenemos a alguien que no está viendo y a otra persona que sirve todas las señales de televisión qué te parece si recordamos experiencias sobre todo de copa américa y mundiales cuando te toca cubrir por primera vez eventos de esta magnitud bueno qué linda pregunta pato porque las coberturas los cubrimientos como se dice en colombia pues es lo mejor que le puede pasar a uno y el primero es el mejor año 97 en bolivia yo había trabajado mucho tiempo pero para poder llegar a viajar había que pasar ciertos ciertos niveles y me toca la primera copa américa en bolivia recuerdo maravilloso maravilloso porque la primera vez y un año después el mundial de francia del 98 que ahí sí y yo le he dicho varias veces por ahí nunca más volví a sentir lo que sentí cubriendo ese primer mundial me encantó o sea sería una persona muy feliz si yo logro repetir las sensaciones que tuve en ese primer mundial soy muy feliz relatando una final de champions muy feliz viajando soy feliz otra vez en europa en cualquier lugar pero eso que sentí por primera vez en el mundial de francia 98 no lo vuelto a sentir luego del mundial de francia 98 y de ganar la copa américa del 2001 hay un bajón en las participaciones de la selección a tal punto que no vuelven a una cita mundialista hasta brasil 2014 de la mano de peckerman qué pasó en ese trayecto según tu opinión periodística qué pasó en esas épocas oscuras de no mundial uno puede decir que no tuvimos ni valderramas ni tino sasprilla ni falcaos ni james lo que vino después puede ser pero tuvimos muy buenos jugadores lo que no tuvimos fue una conducción seria algo que se llama proyecto proceso cambiamos técnicos sin tom ni son nunca elegimos el modelo de juego y con base en un modelo de juego seguir esa línea se llamaban técnicos porque estuvieran de moda el bolillo gómez a maturana simplemente por volverlo a traer no porque pacho no tuviera claro pero mezclando técnicos como chiqui garcía como javier álvarez pinto lara y terminamos haciendo un sancocho hasta que por fin eligieron una línea y aprovechando el talento se volvió un campeonato del mundo qué tan preparada estaba colombia en cuestiones de infraestructura transportación pública y la industria hotelera para el arranque de la copa américa que debía realizarse en un par de meses te lo pregunto porque la conmebol últimamente ha sido muy rigurosa con el cumplimiento de esas normativas a nivel de clubes ni hablar a nivel de selecciones no 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 es porque sea colombiano no pero colombia está a la vanguardia en las sedes que había elegido para la selección colombia bogotá barranquilla medellín cali incluso hay otras ciudades como bucaramanga cartagena pereira que están en perfectas condiciones para recibir un evento importante de 3 4 5 selecciones tenemos vuelos que cada vez unen ciudades pequeñas hay vuelos ya afortunadamente que usted no necesita pasar por bogotá para ir a una ciudad intermedia de ciudad intermedia ciudad intermedia y eso ha crecido mucho no tenemos trenes infortunadamente veloces como en europa pero con las carreteras y con los aviones y con todo esto podríamos hacerle frente perfectamente a un torneo internacional a nivel continental ya un mundial de fútbol es otra cosa ahí ya tendríamos que tener unos par de años unos ocho años para modernizar cosas pero a nivel conmebol estamos preparados si pudieras elegir el momento más emotivo de tu carrera ligado a la selección cuál sería pues hay varios desde mi carrera definitivamente brasil 2014 el gol de james rodríguez en el maracaná contra uruguay contra un campeón del mundo que se había coronado y en el 50 ganarle de la manera que se le ganó un partido dificilísimo la gente cree que fue fácil no partido dificilísimo y luego esa jugada espectacular de james del mejor gol del mundial el mejor gol del año esos momentos son no se pueden describir porque se mezcla el profesionalismo lo que uno tiene que ser como periodista con la pasión con los sentimientos con lo que significa ser colombiano con los sufrimientos con las goleadas que me tocó vivir de pelado con las eliminaciones con los golpes y de pronto estoy viviendo la felicidad y lo puedo mostrar eso y el gol de jerry mina en el 2018 contra inglaterra o el gol de falcao garcía su primer gol en un mundial son momentos maravillosos en esa carrera mía como locutor esta es una pregunta muy abierta y quizás compleja de responder pero para ti quién es el mejor jugador de la historia de la selección colombia el mejor si pasa por un gusto no tiene que estar peleando allí con valderrama no porque lo que hacía el pibio al de rama era impresionante valderrama era más el jugador que uno quisiera que uno siempre quiso en colombia incluso en latinoamérica el típico 10 el típico hombre que es capaz de meter una pelota que nadie ve pero si es a nivel de logros hay que decir que falcao garcía a nivel internacional lo que ha conseguido la cantidad de goles que ha marcado en europa su sello lo del tigre es impresionante pero el logro ser goleador de un mundial eso lo vamos a ir valorando con el tiempo o sea que colombia tuviera un goleador de un mundial en el mundial en que por edad messi y cristiano ronaldo tenían que ser los goleadores y james con dos partidos menos que messi le gana yo creo que eso el mismo pibio al de rama ha dicho a eso no tiene con que darle yo creo que james rodríguez ahí se ganó ser el mejor jugador de la historia colombiana tito todos los que pasan por este programa deben dejar un pequeño presente te animas a relatar un gol del tigre falcao claro claro bueno este es un gol en territorio español entre la selección de españa y colombia es un gol real uno por uno va empatado este partido partido avistoso se preparan estos dos equipos falcao garciva lleva dos años sin marcar atención viene este tiro de esquina va a levantar james rodríguez se defiende ahí está piqué moviéndose allí en la mitad del terreno pelota arriba lo perdieron no el tigre arriba un gol de colombia falcao se levantó el tigre falcao cabezazo pelota al fondo un gol de colombia gol de colombia gol 26 del tigre máximo anotador gol histórico máximo adotador de la selección colombia de rodamel falcao garcía gracias tito por regalarnos estos minutos para poder conversar para mí y sin duda para todos los oyentes es un gran aporte poder compartir esta clase de momentos y experiencias te envío un abrazo grande y salud para toda la familia gracias gracias muchas muchas gracias por la invitación bueno que se repita abrazo pato saludo para todos gracias a todos los que nos acompañaron desde casa no olviden compartirlo con sus amigos y más amantes del deporte síguenos en todas nuestras redes sociales instagram spotify y youtube donde nos encuentras como futbolero en cuarentena un abrazo de gol y salud para todos